Sabe que todo lo que recibimos nosotros de Dios es por fe, es por gracia ¿Está de acuerdo conmigo? Y le quiero hablar de la economía de la gracia ¿Sabe qué? Hay una economía que se maneja en este mundo, en el sistema de este mundo Pero hay una economía que es de la gracia de Dios ¿De qué depende? Es de cuál es la puerta de tu provisión ¿Cuál es la fuente espiritual de tu provisión? No se trata de cantidades ¡Ah! La economía del cielo voy a hacerme multimillonario No, 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 a veces eso nos desenfoca Parecería que nos queremos volver codiciosos En ninguna manera Necesitamos entender la bendición de lo que es una economía en la gracia de Dios Y si a usted se le revela eso Usted puede cambiar Cambiar tantas cosas dentro de su vida ¿De qué se trata? Que hay una economía que se maneja desde el sistema de este mundo Y hay otra economía que es la que Dios tiene para nosotros Hubo un momento en que Abraham se encuentra en ese dilema Dios declara que Abraham venía con un enorme botín de una victoria que tuvo contra el rey Que Dorlaumer y Traín tenía un botín gigantesco Y él cuando volvía de la batalla Se encuentra con un dilema Se le presentan dos autoridades espirituales Se le presenta el rey de Sodoma Y luego se le presenta el rey de Salem o el rey de Paz Que es Melquisedec y que es una representación de Cristo Y se le aparece el rey de Sodoma Y le dice Quédate con todos los bienes Dame las personas Y él le dijo No te voy a dar nada Ni un mísero cordón de zapatos te voy a dar Porque no quiero que nunca digas Yo enriquecí a Abraham Luego se encuentra Con Melquisedec que representa a Cristo Que vino y lo bendijo de parte de Dios Y dice Y Abraham Le dio los diezmos de todo Es un momento de decisión Si su riqueza Era de este mundo y de este sistema O era de Dios Al sistema de este mundo Honestamente no le interesan las personas Entonces si él quería la riqueza y punto Perfecto me quedo con todo esto Pero acá le estaba diciendo Vos Diablo Mamón O como la Biblia lo llama las riquezas En mamón Vos no vas a decir Yo lo enriquecí a Abraham Yo a vos no te voy a dar ni la hora Porque yo voy a conectarme Y voy a hacer pacto con el cielo Abraham eligió Que su bendición sea por medio de la gracia Es la misma bendición que él ya traía Pero él podía decidir si quería Que esa bendición glorifique a Dios O si esa bendición Podía conectarse con este mundo Con el sistema de este mundo Lo mismo le pasó a Jesús A Jesús se le presentó el diablo Y le mostró todas las naciones de la tierra Y le mostró las riquezas Y les dijo Te las puedo dar a todas Si postrado me adorares Un momentito de adoración Y te doy todas las riquezas De todas las naciones Porque a mí me han sido dadas Y el Señor dijo Ni lo pienses Escrito está Solo a Dios Solo al Señor Tu Dios adorarás Y entonces ¿Qué sucedió? Que él después Que cumplió el propósito de Dios Dice la Biblia Que todo le fue entregado a él Cuando él estaba Por lavar los pies de sus discípulos Antes de ir a la cruz Dice Sabiendo de donde venía Y que todas las cosas Habían sido puestas en sus manos Él recibió toda Toda autoridad Y recibió todas las cosas Que Satanás le había ofrecido Él aguantó Él dijo No voy a hacer el camino corto Y hacer que el diablo me lo entregue Mi fuente No va a ser este sistema Va a ser el cielo Él me va a entregar Esa bendición Y le fue entregado Y en Apocalipsis dice Acerca de Dios Y el Cordero es digno De recibir La gloria La alabanza El honor Y las riquezas Todo le fue entregado A él Porque la bendición De él Tanto como la de Abraham Fueron bendiciones De la gracia ¿Y cuál es la diferencia? Si viene de Dios Voy a tener mucho más plata No Por favor Al contrario A veces puede tener menos Pero Tiene tantas Tantas bendiciones El sistema de este mundo Te esclaviza En cambio La economía de la gracia Te da poder para reinar No te tiene como esclavo Te tiene como un rey Con autoridad Las riquezas Del sistema De este mundo Te vuelven orgulloso Pero las riquezas Que vienen de Dios Glorifican a él Las riquezas De este mundo Producen afán Y ansiedad Dice la Biblia La economía De la gracia Te trae paz Y no añade tristeza Con ella ¿Saben? La provisión Del sistema Del sistema de este mundo Produce temor Pero la provisión Que viene del cielo Produce gratitud A él Los que tienen poco Están aterrorizados De que no les alcance Los que tienen mucho Tienen miedo De que se lo quiten Pero los que reciben Del cielo Sea poco Sea mucho Glorifican a Dios Con todo su corazón No se trata De entrar en Dios Y entonces Vas a tener mucho más Cuidado con esa enseñanza Es que calidad Es lo que estás recibiendo De Dios Yo veo personas Que pueden pasar En un enorme vehículo De alta gama Delante tuyo Comiéndose su amargura Y por detrás Puede venir alguien Feliz Contento Vestidito Con su esposa Atrás en la bicicleta Y pasan los dos Cantando coritos ¿Qué pasó? La bendición de este Me parece que está Viniendo de allá Y esta Por más que le sumes Cantidades No te da el gozo Que te da Recibir lo que estás Recibiendo de Dios ¿Sigue? Las riquezas De este mundo Con este sistema Glorifican A las riquezas Mismas Por eso admiramos Los monumentos De riquezas Admiramos Los autos Enchapados En oro Que se ven en oriente Admiramos En cambio Las riquezas Que vienen De Dios No digo las riquezas La provisión Que viene de Dios Glorifica a Dios ¿Está de acuerdo conmigo? La provisión Del sistema De este mundo Funciona Con tus fuerzas La provisión De la economía De la gracia Viene por el favor De Dios Bajo el favor De Dios Todo es diferente Así que Y como sé Cual de las dos Estoy viviendo Hay cristianos Que pueden vivir La cruz de Cristo Y la gracia de Dios En su salud En su matrimonio En haber sido Liberado de vicios Pero siguen Teniendo su economía Pegada Siguen Su economía Pegada Aquí abajo Y no allá arriba Y entonces Todavía se sienten Esclavos Todavía Están Empujando Con sus fuerzas Todavía Pasan muchas cosas Porque no se conectaron Con el cielo Tiene que ver Cuál es el espíritu Que impulsa Que se siente Con derecho Por la provisión Que te dio Cuando el otro Espíritu La Biblia Lo llama Mamón El espíritu De mamón Esclaviza Con temor Y con amor Al dinero El espíritu De escasez De deuda De esclavitud De destrucción Operan Con el espíritu De mamón Pero si yo No tomo De aquí Tomo de aquí Entonces Lo que viene Es por el espíritu Santo de Dios Yo no quiero Nada de este mundo Quiero que el espíritu Santo Sea mi proveedor Te va a dar mucho Te va a dar poco No sé Quiero que venga de él Porque quiero bendiciones Puras Santas Bendecidas Quiero que el río De Dios Que me está bendiciendo Me entrega la paz Del cielo Y no la esclavitud Yo quiero ser Ministrado Como hijo Como rey Como sacerdote Como hijo de Dios Como heredero Y no como esclavo Me va siguiendo o no Aleluya La economía De la gracia Es por el espíritu Santo de Dios Romanos 8 dice Pues no habéis recibido El espíritu De esclavitud No te quiero No te voy a dar Ni un cordón De zapatos Para estar otra vez En temor Sino que habéis recibido El espíritu De adopción Por el cual Clamamos Abba Padre El espíritu Santo Nos hizo hijos Y dice Y el espíritu Mismo Da testimonio De que somos hijos O sea que No solo nos hizo hijos Sino que además Nos hace saber Que somos hijos No te olvides Que eres hija de Dios No te olvides Que eres hijo de Dios A lo que usted Que está mirando Por televisión No se olvide No se olvide Que es un hijo De Dios Nos da testimonio De que si somos hijos También somos herederos El espíritu santo El espíritu de adopción Que hemos recibido El espíritu de paternidad Que está en nosotros Es el que viene Y te dice Yo te hice hijo Quiero que sepas Que eres hijo Y si eres hijo Eres heredero Así que Te da testimonio De que no estás Mendigando nada Estás recibiendo Herencia de hijo Porque Dios Te llamó Y te hizo hijo Y si también Y si hijos También herederos Y coherederos Con Cristo La revelación De tener herencia Aleluya Y el espíritu santo Es el que te va a mantener Con los brazos En alto sin caer Porque dice Si es que padecemos Juntamente con él Para que juntamente con él Seamos glorificados Veníamos bien Con esto de la herencia De ser hijo Pero el de padecer ¿Sabes lo que te está diciendo? Sufre penalidades Como un buen soldado Está diciendo No bajes los brazos Mantenete firme En sostenerte Que sea esta provisión de Dios A veces está uno diciendo Señor Tú eres mi proveedor Te pido que me ayudes Yo necesito comprar esto Por favor Dios mío Yo no voy a recibir De otro que sí Que no ¿Hasta cuándo tengo? Te quedan tres días Señor confío en ti Te queda un día Señor estoy acá Te queda media hora Che que banco Conocés Conocés un prestamista Que me ayude No, 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 no No es No bajo los brazos No importa lo que pase Yo estoy conectado Con la economía De la gracia No voy a conectarme Con la de aquí abajo Que me quiere esclavo Quiero estar conectado Con aquella Que me considera hijo Que me considera heredero Y que me ve como rey Y sacerdote En el nombre de Jesús Así que te mantiene firme Hay una clave En no bajar los brazos Hay una clave En hebreos Habla de la promesa De Dios De bendecirte Y dice Pero arranca Fíjese en el versículo 11 6, 11 Pero deseamos Que cada uno de ustedes Muestre la misma solicitud Hasta el fin La misma actitud Las mismas ganas Ponerle pilas Ponerle fichas A las cosas que está haciendo Con las mismas ganas La misma fe La misma fuerza Hasta el fin Eso está queriendo decirte No, bajes los brazos Una clave Para la economía De la gracia Es no bajar los brazos Porque se apoya En la fe De creer a Dios De que Dios Lo va a hacer Y dice A fin de que no os hagáis Perezosos Sino imitadores De aquellos Que por la fe Y la paciencia Eran las promesas Porque cuando Dios Hizo la promesa Abraham no pudiendo Jurar por otro mayor Juró por sí mismo Es un juramento Que viene de Dios Y le dijo De cierto Te bendeciré con abundancia Y te multiplicaré Grandemente Y mientras lo estoy declarando Usted ya lo puede estar activando Dios dijo De cierto Te bendeciré con abundancia Y te multiplicaré Grandemente Y habiendo esperado Con paciencia Alcanzó la promesa Él le dijo Al rey de Sodoma No te voy a dar nada Voy a esperar de él Y dice la palabra Y habiendo esperado Con paciencia Alcanzó la promesa Que Dios Le había dado Y dice Que cuando uno Se sostiene Cuando uno Pelea En paciencia Porque dice Para que no se hagan Perezosos Sino imitadores De aquellos Que por mantener Su fe Y mantener Su ánimo Y su paciencia Heredan las promesas ¿Dónde estás conectado? Y un poco Y un poco No funciona La conexión Con el cielo Funciona Si es pura Si usted quiere conectar Un poco Con la gracia Un poco Con aquí abajo Dios no acepta mezclas Usted está conectado Solo con abajo Solo con lo que está aquí Ahora Dios se glorifica En la economía De la gracia Y él produce Algunas cosas A mí me gustaría Desatar Y activar Siete Bendiciones Que vienen De estar conectadas Aquí Estar conectados Aquí en su economía ¿Lo va a querer o no? Número uno La economía De la gracia Trae Transformación A nuestra mente Te transforma La cabeza Dios te libera De la mentalidad De esclavo De la mentalidad De pobreza De la mentalidad De bastardo De la mentalidad De huérfano Y dice Que el espíritu De paternidad Te da un nuevo pensamiento Soy hijo Soy hijo de él Dios Te cambia la cabeza Renovados en el espíritu De vuestra mente Dice la palabra del Señor Cuando usted recibe acá Recibe diferente Cuando usted está recibiendo De la economía De este mundo Ese es un espíritu Que te enseña A ser esclavo Y a mantenerte esclavo Pero cuando usted Recibe acá Usted está recibiendo Una mentalidad No de esclavitud Y de pobreza Sino una mentalidad De hijo Porque el espíritu santo Te da esa mentalidad Segundo Cuando usted se prende De la economía De la gracia Su corazón Es liberado Voy a orar Que Dios te libere hoy Te libera De codicia Te libera De codicia Pablo decía Vio que el dijo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece El dice previamente así Yo estoy preparado Para todo Para tener todo O para O para padecer necesidad Para todo Y en todo Estoy entrenado Porque todo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Su mentalidad De hijo Le hace decir No me importa Si tengo que estar Pescando Para sacar una moneda Como Jesús Para pagar un impuesto O necesito Alimentar Cinco mil familias En una tarde Para lo que sea Me alcanza Porque estoy conectado Con la provisión Ni uno solo Cuando ayuda A una persona Necesitada No busque El pancito duro Que le quedó Quédese usted Con ese Dile el mejor A la persona Que vino No busque No busque lo que está Roto Busque algo Que tal vez Usa menos Pero se lo da A alguien Sea generoso No sea No sea Una persona Con un corazón Avaro Cerrado De buenas propinas A las personas Que lo ayudan Sea agradecido No solo con dinero Sea agradecido Con palabras Con actitudes Aleluya Cuando Dios Libera su corazón Usted es liberado Del amor al dinero Libre del amor Al dinero Porque el amor Al dinero Dice la Biblia Es Raíz De todos Los males No ames El dinero Jamás Cuando estás En la economía De Dios Cuando estás En la economía De la gracia No vas a amar Al dinero Lo vas a seguir Amando a él Por encima De todo A veces Este sistema Te enseña A amar el dinero Entonces dice Mira lo que podrías Temer Mira lo que podrías Hacer Mira lo que Que se yo Y a usted Yo lo quiero Y agarra su billeta Y dice Te amo Te amo Mire No ame El dinero No lo ame No lo ame Úselo 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 Y disfrútelo Úselo Con sabiduría Úselo Para el reino Úselo Para su familia Que Dios Se lo envíe Y utilícelo Como un arma Como una herramienta Para evangelizar Para lo que sea Pero úselo No lo ame No lo ame Cuando venga Si usted lo ama Se va a enorgullecer Pero si usted No lo ama Y lo usa Dios le va a dar Sabiduría Para que administre Correctamente eso Y usted sea Una persona Bendecida ¿Me dice un amén o no? ¿Sabe? Cuando usted se acerca A la gracia de Dios Tu mente es cambiada Tu corazón es liberado Tercero Cuando usted recibe Desde la economía De Dios Usted activa El poder Sobrenatural De la cruz Porque todo Lo de Dios Es sobrenatural Y si lo sobres Si lo sobrenatural Te sacó De la De la esclavitud De la droga Si lo sobrenatural De la cruz Restauró tu matrimonio Si lo sobrenatural De la cruz Hizo que tengas Un testimonio Con los estudios Médicos Y ahora Fuiste sano En esto y aquello ¿Por qué no vas a dejar Que el poder De la cruz También toque Tu economía Y le muestre Al mundo Que Dios Es sobrenatural Y que estamos Conectados Con la fuente De todas las cosas ¿Alguien me dice Una vez sobre esto? Aleluya Activa el poder Sobrenatural De la cruz En su economía No se olvide Lo que dice Deuteronomio 8 Habla de ese poder Dice Si no acuérdate De Jehová tu Dios Porque Él te da El poder Para hacer las riquezas A fin de confirmar Su pacto Que juró Con sus padres Como en este día ¿Cómo, cómo, 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 cómo El que pacto Que dice A fin de cumplir Dios le dijo a Abraham Te juro Que te bendeciré Con abundancia Señor ¿Lo vas a cumplir? Sí A fin de cumplir Esa promesa Dice Yo les doy El poder Para hacer las riquezas Es el poder De la cruz Ese poder No funciona En la mugre No funciona En las cosas Desconectadas Del cielo En las cosas Torcidas De acá abajo Es cuando usted Conecta su economía Con la pureza Del cielo Y usted Toma a Dios Como su único Proveedor Señor Yo no le voy a pedir Ni a mi jefe Ni al vecino Ni al banco Doblo mis rodillas Y digo Mi provisión Viene del cielo Y te voy a creer Y voy a esperar Y no voy a bajar Los brazos Hasta que me muestres Que me puedes dar Todo aquello Que yo quiero recibir Lo cuarto Que se activa Es Que cuando usted Se conecta Con la economía De la gracia Se activa El poder De la cruz Para cancelar Maldiciones Y en el área De la economía Se cancela La maldición Que se soltó Sobre la tierra Dios dijo Adán Por tu causa La tierra Será maldita Desde ahora Vas a trabajar Y no vas a lograr Nada Cardos y espinas Te va a dar Vas a transpirar Y vas a obtener Poco fruto Vas a trabajar Un montón de horas Y no vas a poder Ver el cumplimiento De tus sueños Vas a ser un esclavo De esas cosas Vas a Eh Vas a invertir Para este negocio Para aquel negocio Y te vas a quedar Sin nada Porque no te va a dar El fruto Que esperabas Pero cuando usted Se conecta A la economía De Dios ¿Sabes lo que sucede? Esa maldición Es cancelada En el nombre De Jesús Es lo que le pasó A Pedro Que estaba cerca De Jesús Y pescó Todo Dice Trabajó toda la noche Y no sacó nada Hasta que el Señor Le dijo Man adentro Y echa las redes A la derecha De la barca Y sacaron la pesca Más grande Que la historia Del mar de Galilea Haya visto Pero ¿Qué pasó? Fue Cambió de barca No La misma barca La misma redes El mismo mar El mismo pescador Pero cambió Que la maldición Había sido rota Entonces Cambió Lo que estaba pasando Cuando usted Se conecta Con el cielo Las maldiciones Que esclavizan Al mundo Caen Y la maldición De la tierra No funciona Porque así como La tierra fue maldita Por causa de Adán En usted Cuando usted está En la economía Del cielo Su tierra Es bendita Por causa de Cristo Alguien me dice Una amén Aleluya Quinta bendición De estar conectado A la economía De la gracia Cuando usted Está conectado A la economía De la gracia Activamos La liberación De la esclavitud Cristo logró En la cruz Hacernos libres De esclavitud En todas las cosas Incluyendo en la economía Así que Toda esclavitud Relacionada Con el dinero Con la escasez O con lo que sea Fue rota En el nombre De Jesús Y eso que significa Que usted Ya no es esclavo De las circunstancias Que lo rodean Usted ya no es No está limitado Por el entorno No entiendo Pastor Simple Isaac entendía La economía Del cielo El hijo de Abraham Que había sido El hombre Que hizo el pacto Con Dios Y le entregó Sus diezmos Ahí ¿Sabes qué? Cuando uno Se conecta Al cielo Usted Puede Ver Operando La libertad De la esclavitud Y liberarse Isaac ¿Sabes lo que hizo? Estaba viviendo En una tierra Con sequía Y hambre Por tres años Seguidos La tierra Era más dura Que un cemento Que un hormigón Armado Y dice Y sembró Isaac En aquella tierra Así Y le fue bien Y cosechó Al sesenta Al ochenta Al ciento por uno No sé qué Dice Y se enriqueció El hombre Hasta hacerse Muy poderoso Al punto Que los filisteos Donde él estaba Le tuvieron envidia ¿Cómo fue? ¿Cómo va a sembrar En esa tierra Que no había Una gota de agua Y que para cualquier Persona Mediadamente entendida Era imposible Lo que pasa En lo que ellos No entendían Es que la provisión De su cosecha No venía de la tierra Venía del cielo Donde él estaba conectado Entonces usted Está independiente Del entorno Puede estar En una ciudad Con crisis Puede estar En un país Con crisis Sé que muchas naciones Están viendo Esta transmisión En vivo Yo no sé Cómo está su nación Cómo está su país Pero quiero decirle Puede estar Todo Viniéndose abajo Y desmoronándose Y complicándose Pero usted está conectado Con la economía De la gracia Y usted está conectado Con el cielo Que no está en crisis Y entonces usted Va a obtener fruto Aunque todo lo que le rodea Cae Usted no está esclavo De lo que pasa a su alrededor No está esclavo De las situaciones Que afectan su país Su ciudad O su nación Usted está libre De esa esclavitud Nunca más Que tienen un montón Que tienen un montón De horas a la mañana Un montón De horas A la tarde A la noche Vienen tarde Porque Dios dice Por demás Es que te levantes De madrugada Y vuelvas tarde A reposar Y comas pan Con esfuerzo Porque el Señor A los que ama Los bendice Mientras duermen Sabes una cosa Vamos a trabajar Pero no en esclavitud El esclavo trabaja Sin ninguna Sin ninguna opción Los hijos de Dios Trabajamos Producimos Y vemos fruto Porque estamos Conectados A la fuente del cielo Que es la economía De la gracia Vamos a ser productivos Por la gracia de Dios En nosotros Amén Sexta bendición De estar En la economía De la gracia Y es que Cuando usted Se conecta Con la gracia Se conecta Con el propósito De Dios En la cruz Y en la salvación Y cual fue Ese propósito Que es Segunda de Corintios 8, 9 Dice Escuche por favor Préstele atención A cada palabra Ya conocen La gracia De nuestro Señor Jesucristo Que aunque Era rico Por causa De ustedes Se hizo pobre Para que Mediante su pobreza Ustedes Llegaran a ser Ricos Aquí si habla De abundancia Aquí es otra cosa Acá es El plan De Dios Él dice No escatimó El ser igual A Dios Como cosa Que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Y siendo el Señor De todo Tomó forma De siervo Y estando En la condición De hombre Se humilló Aquí en la tierra Él se hizo pobre Para venir a la cruz Le sacaron hasta La ropa que tenía puesta Se la jugaron Los soldados Mientras Él era avergonzado En esa cruz Colgado ahí arriba Y así como En la muerte De Él Usted recibió Vida En la vergüenza De Él Usted recibió Sanidad del corazón En la maldición De Él Usted fue libre De toda maldición En esa pobreza De Él Él activó La bendición Para usted Cuando usted sirve Al sistema De este mundo Lo único que piensa En esclavizarlo Cuando usted se conecta Con el cielo Dios dice A este lo quiero Hacer bendecido Le quiero mostrar Mi generosidad La palabra dice Yo me hice pobre Para que Él Y ella Y él Y el otro de allá Sean bendecidos En el nombre De Jesucristo De Nazaret No se enrede Con lo de acá abajo Conecte su economía Con el cielo Y viva la abundancia De Dios Aleluya Séptimo Cuando usted Se conecta A la economía De la gracia Usted recibe Otra provisión Extra Que es la provisión Por paternidad ¿Cómo es esa? Jesús Les enseñó A los discípulos A no estar preocupados Ni angustiados No os afanéis Pues diciendo ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles Buscan todas estas cosas Los que no conocen a Dios Buscan estas cosas Más buscan Buscan primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas esas cosas ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué? Todas esas cosas Nos serán Añadidas ¿Por qué? Porque vuestro Padre Que está en el cielo Sabe Cuál es nuestra necesidad Y la va a suplir El pueblo de Israel Tenía que decir Jehová es mi pastor Nada me faltará Nosotros estamos más cerca Y decimos Mi señor Mi papá Es mi pastor Nada me faltará Porque él conoce Cada necesidad Que yo tengo Y no me va a dejar Que me falte nada En el nombre De Jesús De Nazaret ¿Saben? No se trata Tenemos que tener cuidado Cuando decimos Métete con Dios Hacé pactos con Él Y Dios te va a dar Sobreabundancia Es cierto Pero la verdad De la economía de Dios Es mucho más profunda Mucho más santa Mucho más completa Mucho más llena Del amor de Dios Si usted se conecta Al cielo Vamos a ver El amor de Dios Operando en nosotros Vas a ver a papá Operando Y supliendo Tus necesidades Aún las que no pediste Vas a ver Al papá del cielo Activando Lo sobrenatural En tu vida No seas alguien Que solamente Vive lo sobrenatural En lo que fue Tu problema más grave Cuando viniste Una salud Un milagro La familia Vivir lo sobrenatural En eso Y también En tu economía Pero con los ojos Puestos en Jesús Muchas veces Los que no tienen Esta revelación Son tentados Por este mundo Para recibir También de aquí Y así como Abraham Le apareció Melquisedec Y él dijo Yo voy a hacer Pacto con él Y le dio su diezmo Cuando le apareció El rey de Sodoma Le dijo Con vos ni un cordón De zapatos Porque no hay mezclas En las cosas de Dios No funcionan ¿Cómo entro a esa economía? ¿Cómo me meto En esa economía? Tomando una determinación Personal y firme De que tu provisión Vendrá del cielo Cada vez que estés En un momento En que estés pidiendo Algo a Dios Dios respirará profundo Y va a esperar Unos segundos Va a preparar El mejor milagro Y la mejor respuesta Pero va a esperar Unos segundos Y el diablo Te va a aparecer Como esos vendedores Que te persiguen En las calles Y te va a poner Delante un montón De cosas Hay lugares Hay ciudades Y hay barrios Donde usted van Y lo andan siguiendo Con las Así le va a aparecer El diablo Pero que bueno Cuando la tiene clar Le dice Ni ese trabajo Ni ese negociado Ni eso torcido Yo no voy a despegarme De la economía De la gracia Para recibir Alguna cosa barata Que el diablo Me quiera dar Porque todo lo que Él me ofrezca Es una trampa Para esclavizarme Y yo no he recibido El espíritu De esclavitud Para estar otra vez En temor Yo he recibido El espíritu De adopción Que me hizo hijo Y el espíritu Me habla Me abraza Y me dice Eres hijo Y me da testimonio Y me dice Y si eres hijo Quiero que sepas Que tenés herencia Quiero que sepas Que papá sabe Cuál es tu necesidad Y que ninguna cosa Que todo en mi vida Que todo en mi vida Sea sagrado Incluyendo Los recursos económicos Como entramos Como entramos Sida Ay no Quédate tranquilo Yo no voy a hacer De esas cosas Con el necesitado Más linda Más nueva Quiero activar en usted algo nuevo, muy fuerte y poderoso. Lo invito a que se ponga de pie. Y usted ahí, desde su casa, participe de esta oración. Todos aquellos que van a hacer un pacto con Dios de decirle, Señor, ahora entiendo. Te digo que hay gente que no hacía eso porque no se le había revelado. Soy cristiano, voy a la iglesia, pero trabajo en lo mío y me olvido de todo. Acá Dios dice, no, Él. ¿Se entiende o no? Háblele a Dios con su boca por un instante y dígale que usted quiere que su proveedor sea Él. Que usted quiere la economía de la gracia. Que no se va a enredar en la economía de este mundo, sino que se va a manejar por la economía del cielo. Dígaselo ahora, por favor, en este momento. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Son sus palabras importantes, no la mente. En las relaciones con Dios, en las cosas espirituales, lo que se declara con la boca es aquello de lo que vamos a rendir cuenta. Por eso es como un documento. Dígale con su boca, Señor, desde hoy yo decido que mi provisión vendrá de Ti. Vendrá de la cruz. Vendrá por la gracia. Vendrá por la fe. Pídale que le ayude a entender, a aprender, a conocer más de Él para que su fe se fortalezca. Aleluya, ahí está. Aunque sea poquito lo que estás recibiendo, cuando viene del cielo será diferente, será diferente. Eso es, hace un pacto con Él y decirle Señor, yo voy a estar unido contigo. Dios mío, yo no le voy a dar un cordón de zapatos al sistema de este mundo, ni a mamón. No lo voy a servir, te voy a servir a Ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Consagre su economía, consagre su negocio, consagre su trabajo. A Dios, con su boca, hágalo ahí donde está. Y ahora yo bendigo a todos los que están haciendo este pacto con el cielo. Y declaro Señor, que así como muchos estábamos conectados en la adoración, conectados en la sanidad, conectados en el ministerio. También conectamos nuestra economía al cielo para vivir en una economía familiar santa. Una economía personal bendecida. Declaro que vienen ríos de pureza a tu economía, vienen ríos de frescura de Dios, frescura de Dios. El Señor te está quitando culpas, te está liberando de enseñanzas que te dieron con el dedo. Así te decían, vos buscá primero la plata, vos tenés que hacer esto, aquello. Quítese de encima todo eso y diga, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Me conecto a mi Dios ahora, me conecto al cielo, me conecto al cielo. Mi provisión será la economía de la gracia. Mi provisión será producto de la obra de Cristo en la cruz. Mi provisión viene por el amor que Dios me derramó y el amor que tengo con Él. Y todo funcionará así en el nombre de Jesús. Ahí está, 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 ahí está. Aleluya. Acaba de hacer un pacto con Dios, levante sus manos al cielo y adórelo por un momento desde esa posición. Adórele donde está, ahora, 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 ahora. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Dios te está revelando que eres hijo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Dios te está revelando, soy tu papá, nada te faltará. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Veo a Dios empezando a iluminar tu economía. Una luz de la santidad de Dios está tocando tu negocio. Una luz de la santidad de Dios está tocando. Fuera de ti, nada deseo, Señor. No solo será fruto abundante, será un fruto bendito. Mi amado, mi tesoro. Que te vuelve hijo, te vuelve rey. No solo será fruto abundante, será un fruto bendito. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi amado, mi tesoro. Es un corazón de amor al dinero. Y dice, te estoy preparando para darte mucho más. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Eres mi plenitud. Eres mi plenitud. Eres mi plenitud. Cristo Jesús. Eres mi plenitud. No solo seré genuina, Señor. Pero seré mi plenitud, Dios. Gracias por tu vida. Bendito your plenitud, Dios. Que la muerte, Dios. Señor, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús. Amén.